2 a 1, gana rayadas, minuto 79, 10 contra 10, porque rola Tierra Viles, un gol. Mucho más avanzados que nosotros en muchos sentidos, en el tema de logística, de sueldos, de igualdad, de trato. Que también hay ese problema, ahorita los cuantos viajes a la pelota. ¡Gol de mi casa! ¡Gol! Paso a la pelota, ya va viajando. Error, Perla la tiene, Perla dentro del área, Perla en el recentro, cabezazo de Romero, ¡Gol! 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 Dos dentro del área, chica, el balón viaja, ¡ah! ¡Remote, cabezazo de! ¡Gol! ¡Gol! Y él tiene, por el momento, Juan Carlos Dendejo. Allá va el servicio, buscando a Doron, Doron la tiene, Dorón, ¡de remote! ¡Gol! A mí me quedo aquí de frente y yo sentía que ya iba al segundo poste. Me parece que Orejel nada más le da la dirección hacia arriba. Pero realmente creo que sí iba a ser gol. ¡Cuidado por ese catiquíler! ¡Gol! ¡La combinación de Zaragoza le puede elevar el pregó dentro! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la máquina! Error en la salida, frecela al alto. ¡Respiras! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! 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 ¡Con los pagujas! ¡12 de locura! ¡Hacia el frente! ¡3 contra 4 lucha Cervantes! Desconecta con Montoya, 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 Montoya. El tiro, el rebote, licha. Y aparece la defensa para evitar la llegada. ¿Qué me dio el tiempo necesario? Ahí es un hombre remate. Aquí, si no me equivoco, es la que... Estas no las puedes fallar, ¿no? Estas se... Me aguanta Quinto de Peraza. Incursión por izquierda de Sur. ¡Bemoste! ¡Bemoste! ¡Luchero le pegó! ¡Y todos venidos, Corazos, les tumba! ¡Corazos! 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 ¡Corazos!